El asunto que nos atañe en esta ocasión son los seres vivos. Repasemos rápidamente todo lo visto. Los seres vivos comparten una misma composición química. Están compuestos por macronutrientes, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y por micronutrientes, como magnesio, cobre, hierro, zinc, yodo y molibdeno. Para su estudio, los seres vivos se pueden analizar según diferentes niveles de organización. Átomo, molécula, macromolécula, son niveles fisicoquímicos. Célula, que es la unidad de la vida, tejido, órgano, individuo, son niveles biológicos. Población, comunidad, ecosistema, son niveles ecológicos. Es clave recordar que al estudiarlos, consideramos a los seres vivos como sistemas abiertos porque intercambian materia y energía con el ambiente. Por último, las características fundamentales que definen a los seres vivos son cinco. Se relacionan con el ambiente, es decir, reciben estímulos, elaboran respuestas, son homeostáticos, lo que significa que regulan su medio interno. Se reproducen, ya sea de manera sexual o asexual, a lo largo de su ciclo de vida. Son autopoieticos, es decir, se autoproducen, se producen a sí mismos y evolucionan. Las especies cambian y se diversifican. En esto es clave en la selección natural, que origina adaptaciones y esto genera diversidad biológica o biodiversidad, que para su estudio se ordena o clasifica en reinos, como bacterias, hongos, protistas, plantas, animales, y en dominios que actualmente son arcaea, arcaia, eucaria, eubacteria.